¿Qué opinan del informe que dio la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional? Bueno, yo creo, yo vi los debates en que estuvieron los diferentes diputados que, digamos, que integraban la Comisión, escuché al exfiscal general Edmundo Orellana, de opinar sobre las limitaciones que tenía la Comisión nombrada en el Congreso. En realidad, yo esperaba lo que ellos hicieron, porque ellos no eran una comisión investigadora de cada caso. Lo que ellos tenían como mandato era conocer el estado de los procedimientos en los 13 casos que seleccionaron. Ellos lo que iban a decir es si había habido una actuación, digamos, diligente, o si había existido, digamos, retardo, injustificado. Y creo que el informe es lo que hace. Digamos, el informe plantea que hay órdenes de captura que no se han ejecutado. Ahí no es culpa el Ministerio Público, quien captura es la policía, es la fusina. Que hay otros casos que han estado un tiempo que no se justifica en los tribunales sin respuestas. Entonces, para mí el informe era lo esperado. Yo no esperaba más, porque yo sé que si ellos hubieran dicho nombres de otras personas que todavía no estaban judicializadas, si ellos hubieran mencionado casos, ellos hubieran, digamos, incurrido en falta. O no sé si en otra cosa más. Porque eso hubiera sido como alertar a las personas cuyos procesos están, o que la investigación todavía está inconclusa. Hubiera sido como dar señales de lo que podía venir. Yo escuché algunas opiniones de algunos diputados, inclusive que estaban en la comisión, que me parece que a última hora, tal vez ellos, para no tener una opinión desfavorable frente a sus seguidores, ellos mismos no avalaron del todo el informe, aunque lo que se opusieron fue más que todo al hecho de que no se incluyó una solicitud que habían hecho y era de pedirle una CICIC para Honduras. Pero yo no esperaba más que eso, porque no era una comisión investigadora. Igual.